¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Yo en verdad espero que estén muy pero que muy bien, yo estoy muy pero que muy bien Y sean bienvenidos a un nuevo video de 11 contra 1 Pues nada, nos encontramos nuevamente aquí con el modo carrera del FC Barcelona Recordando que en el primer capítulo, en el capítulo anterior, lo hicimos fatal Fuimos un auténtico asco, más que nada fueron errores Bueno, el primer partido fue un partido aburridísimo Porque nos estábamos más o menos acoplando a este nuevo formato, a esta nueva jugabilidad, a este nuevo todo Pero pues ya, de ahí en fuera tuvimos errores súper tontos Y pues poco se pudo hacer, poco se pudo hacer Fuera de stream, fuera de video también, fuera de grabación Regresé a uno de mis reclutadores, al que estaba en Alemania Y lo volví a mandar, ahora buscando un portero libero ¿Por qué lo volví a mandar? Porque para poder jugar el torneo de fuerzas básicas necesito al menos un portero Y no tengo ninguno Así que pues evidentemente había que mandar a alguno a buscar un portero Y evidentemente, ¿por qué Alemania? Porque pues es la tierra donde vienen porteros súper, el mejor portero de la historia Don Manuel Neuer es alemán Así que algo bueno podemos conseguir ahí Así que vamos a seguir avanzando Tengo muchas ganas de jugar Realmente lo hicimos, como dije, bastante mal El primer capítulo Pero tengo muchas ganas de empezar a jugar un poquito más Y empezar a jugar un poquito mejor Y vamos allá contra el Girona Vamos allá contra el Girona Y vamos a ver qué tal nos va Van peor que nosotros Así que algo podemos hacer Venga Lo dicho, estamos aquí ya en el partido contra el Girona Bueno, de que hice la presentación del video Ahorita han pasado un par de horas Pero bueno, detalles técnicos Vamos allá, partida contra el Girona No recuerdo si en la parte anterior Mencione cuáles habían sido los cambios Básicamente es lo mismo de siempre Solamente que el centro del campo es Mar Casado, Frenkie de Jong Y el medio punta, el enganche El mediocampista más adelantado es Pedri Básicamente, así que vamos para allá Vamos a buscar los tres puntos Porque los necesitamos como nada No manches Ahora Gol del Girona Es imposible defenderlos O sea Ahí Cubarcy se quedó por detrás Y Ronald Araujo nunca llegó Básicamente Ahí no sé qué trataba de hacer Cubarcy Y pues nada, gol de De, 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 de Abel Ruiz Creo que es De Abel Ruiz Ley del Ex Por cierto Ojo ese balón de la ninja mal Era gol cantadísimo Pero como le piqué dos veces a la B Porque pensé que iba a tirar de primera Pues hizo el, el pinche este tiro rancio que hacen Y la falló Increíble Tenemos una por partido Y la que tenemos La desaprovechamos Va a entrar por primera vez en la temporada Ferran Torres Va a salir Robert Lewandowski Que no está teniendo su mejor partido Así que vamos a ver Qué puede hacer Ferran en punta Esto lo vamos a perder Esto lo vamos a perder Señoras y señores Un partido más Que vamos a perder Realmente A ver El modo simulación Te evita que haya partidos Con tantos goles Pero es aburridísimo O sea Nos han tirado una vez Y han marcado al final O sea Y nosotros Hemos llegado Prácticamente en nada Y evidentemente Pues no hemos marcado Pero son partidos Tan calcados Ojo Ferran Ojo Ferran Me voy a callar el hocico Me voy a callar el hocico Y él me lo va a callar también Parece que va en bicicleta Y gol de Ferran Torres Venga Sus primeros minutos En la temporada De hecho No lo había llevado ni a la banca Y hoy entra por Robert Lewandowski Y empata el partido Y celebramos como si Estuviéramos ganando La Champions En contra del Real Madrid Madre mía Que vergüenza Celebramos eufóricamente Un empate Contra el Girona Bueno Rescatamos un puntito Peor es nada Realmente Pero En este punto No hay ni buenas sensaciones No hay ni resultados O sea Ni siquiera es un partido El que puede decir Bueno Ya está Hemos jugado bien Y Y hemos empatado No es un partido Que hemos jugado Una mierda Y nos hemos comido Una mierda Básicamente Así que pues nada Toca el debut En Champions Que ni siquiera he visto Los grupos Yo probablemente Ni siquiera nos toque Un grupo parecido Bueno Ni siquiera Ni siquiera hay grupos O sea Estoy tan desconectado Con el tema De este modo carrera Que Hasta como tal No hay grupos Ah pues mira El Mónaco Entonces creo que si Creo que si Vas o menos es parecido Nos toca el Mónaco Al igual que en la Vida Real Y yo espero que A diferencia de la Vida Real Aquí si Logremos Ganar el partido Porque en la Vida Real Fue un Una cosa espantosa La verdad Algo así como Los partidos Que hemos estado Teniendo ahorita Pero a ver Vamos a confiar Y vamos a A jugar Contra el Mónaco Venga Señoras y señores Vuelve la UEFA Champions League Volvemos a la UEFA Champions League Y enfrentamos Al Mónaco Que como dije antes Es un rival Que nos ganó En la Vida Real Y que evidentemente Tenemos muchísimas ganas De ganarle Esta En este juego Venimos de hacerlo fatal Contra Prácticamente Todos los rivales A los que hemos enfrentado Porque ni en la victoria Nos salvamos Hacerlo mal Así que pues nada Vamos a tratar de que aquí En Champions Hacerlo bastante mejor Probablemente Aquí es el punto Donde se tendría que estar Escuchando el himno De la Champions Pero no tenemos audio Así que Imaginamoslo Imaginamoslo Así que ya está Hay unos cuantos cambios Entra Cristensen Sale Araujo Entra también Marc Bernal Como titular Ferran Torres Va a jugar por la banda izquierda Rafinha por la banda derecha Descansa Lamine Jamal Y el resto Creo que es prácticamente Lo mismo Así que vamos a ver Cómo nos va Tenemos que ganar Sí o sí Necesitamos un partido Que nos dé buenas sensaciones Porque nos estamos Cayendo a pedazos La verdad Ojo Pedri Qué bien Lewandowski Qué bien Qué bien el pase Para una que tenemos Y la saca el portero Lo abre Lewandowski Está lesionado No puede ser Esto es una catástrofe Esto es un desastre Yo ya no sé qué hacer Yo ya no sé qué hacer Rebe Lewandowski Está lesionado No funcionamos Qué hago De verdad Yo qué hago Qué más puedo hacer Va a entrar Anzuzfati Por Robert Y va Ferran En punta Que el partido pasado Pues funcionó Al final Poner a Ferran en punta Que terminamos marcando Un gol De último minuto Y aquí Bueno Meh Puerísimo el lugar No eh Ojo Ojo Ferran Ojo Ferran Ah Qué atajada No puede ser Ferran Torres Qué golazo Señores Vuelve a aparecer Vuelve a aparecer El tiburón Ferran Hicimos unos cuantos Movimientos Movimientos Que no creo que tengan que ver No sé Realmente No vi Quién fue El del pase previo Ferran Torres Pero Ferran Marca el gol Ahí Bien Pedri Fue 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 Cristian Pedri Y Ferran Torres Que define De manera Espectacular Ojito Ferran Ojito Ferran Que quiere callar Muchas bocas Hemos metido Cuatro goles En todo lo que llevamos De modo carrera Y dos Han sido de Ferran En un partido Y unos minutos Y dos Los otros dos Levanto Evidentemente Pero Ojo ahí Ojo ahí Venga Hay que cerrar el partido Pero ya O sea Como me metan un gol Literalmente Desinstalo todo Y me voy Ya Harto estoy De este juego No llevo nada Ya estoy harto Por Dios Ojo Ferran Ojo No voy a marcar Doblete Ferran No voy a marcar Vaya mano eh Esto es para que estuviera Como mínimo Tres a cero Esto se va a acabar así Esto se va a acabar Uno a cero Y yo estoy feliz Con el resultado Porque al final de cuentas Es una victoria Al final de cuentas Es eso Una victoria No pasa nada Ojo Héctor Ford Ojo que pasa Héctor Ford Otra Atajada Ah Venga Esto puede haber acabado Muchísimo mejor Hay mejores sensaciones Pero el portero Del Monaco Ha sacado Varias eh Y a Ferran Le ha quitado La oportunidad De marcar doblete O incluso Hat Trick Pero bueno Ganamos Ganamos un partido Uno a cero solamente Pero ganamos Ya está Preocupante La lesión De De Robert Lewandowski Pero buen partido De Ferran Buen partido De Ferran Que Pues en caso De que Lewandowski Se lesione Pues va a ser El punta Digo Al final Tenemos ahí A Pau Víctor Pero No sé No sé A ver Aquí Esto ¿Qué hago aquí? A ver Ah ok Si Ah mira Aquí lo podemos poner Automático O sea Llevamos ya Dos capítulos Y yo apenas Me estoy dando cuenta De eso Estar activo Mientras la soltura Es inferior a 70 Energía Al máximo 70 Ya no sé Que le moví Pero ahí Le movimos un poquito Y vamos a seguir avanzando Al parecer Robert Lewandowski No tiene nada O sea Lo saqué A lo mejor Apresuradamente Pero realmente No quiero Tener algún susto mayor Y vamos contra El Villarreal Vamos contra El Villarreal Y por favor Venimos de un partido Bueno Hay que tener otro así Por favor No les pido mucho Solamente Buenas sensaciones Ya está Solo eso Ojo eh Ojo que Ferran Tiene la primera Y Ferran Marca la primera Vaya estado De forma En la que está El tiburón De que literalmente No contáramos Para Con él En absoluto A que Marcara Tres goles En tres partidos Increíble Que bien ahí Creo que fue Pedri El de la asistencia Y nos adelantamos Venga Que bien Ferran Está a un nivel Top No Hay un pequeño toque Y el cabrón Se deja caer Por favor No puede ser Hector Ford Está haciendo un partido Muy bueno Pero ahí Un toquecito Güey Ni siquiera le mete La zancadilla Ni siquiera le mete El pie Que fácil Que fácil se dejan Vender los árbitros Lo dicho Lo estábamos Haciendo muy bien Marc Andretelstegen El capitán Cabrón Esto Ay La perdió El otro capitán Lo estamos Haciendo muy bien Y no me voy a dejar Empatar Por un gol De un penal Inventado Cabrón Venga Venga Ferran Muerde Muerde Ferran Muerde Ferran No eres capaz De meter doblete No eres capaz De meter doblete Cabrón Gol de Ferran Torres Después de que Casi nos metieran El empate De que Marc Andretelstegen Atajara el penal Después vino aquí Creo que la asistencia Es nuevamente de Pedri Y pues Ferran Torres Lo resuelve Como un crack Como lo que está haciendo En este inicio de temporada Como un auténtico Crack Madre de Dios Ferran Torres ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Ojo Ferran Ojo Ferran Nada Hat-trick Nada Le acaban de quitar El hat-trick a Ferran Pero que es Que es este nivel Cabrón ¿Por qué no haces esto En la vida real? Hijo que el balón Lo tiene Pedri Lo tiene Pedri Lo tiene Pedri Y este junte Este junte Pedri y Ferran Este junte Pedri y Ferran No es capaz De hacer el hat-trick No te pases De lanza Ferran Torres Por favor Vístete un poco Encima creo que Las tres asistencias Son de Pedri Así que el partido De los dos Está haciendo Una locura Hat-trick De Ferran Torres ¿Quién te lo iba a decir? Por favor Increíble Le sale todo Este cabrón Le sale absolutamente Todo Toca despedir a Ferran Torres Entre aplausos Hat-trick Sale también Araujo Entre Neri García Y Pau Víctor A un partido Que ya está Prácticamente Liquidado Gracias a Ferran El tiburón El tiburón Torres Tenemos una plantilla Con un montón De jugadores O sea Hay jugadores Que no han jugado Ni un solo minuto Por lo mismo De que la plantilla Es extensa A más no poder Y que evidentemente Como el mercado De fichajes Lo he saltado Pues no los puedo Mandar seguidos O sea No los he podido Mandar seguidos Y pues evidentemente Pues No hay tantas oportunidades Pero Ferran Torres Tuvo una Y Lleva cinco goles Vamos 3 a 0 Este es el resultado Que necesitábamos Cabrón Portería Embatida Con la actuación Buena de Ter Stegen Que saca ese penal Y un 3 a 0 Contra un Villarreal Que siempre es complicado Así que lo hicimos Yo creo que muy bien A ver Aquí rendimiento Partidazo de Ferran Partidazo de Ter Stegen Partidazo de Pedri Y Pues bueno Ya hay Un partido más tranquilo Pedri ha dado dos asistencias La otra la dio Frenkie Pero también la de Pedri Es de Bueno a sobresaliente O sea Vaya pases le puso Vaya asistencias Le puso a Ferran Torres Que marca tres goles Y ahora como Carajo lo siento O sea Ya no hay manera De que siente Ferran Torres Ay 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 Lo he dicho eh Aquí lo que Sufren Son los Los cuerpos De nuestros jugadores Porque Los de Getafe Son cualquier cosa Menos limpios O sea Aquí vaya falta Le acaba de hacer A Arambarri A Valde Que A ver Que manera De entrar es esa Por favor Que es el puto Minuto 6 o 7 Que vergüenza El 8 Que golazo de Robert Que golazo de Robert Lewandowski Que dice Yo también estoy aquí Cabrones Aguántenme tantito No me reemplacen todavía Y ahí Ferran lo celebra A Ferran le da igual Ferran piensa solamente En el equipo Jugador de club Cabrones Pasa ahí de Rafinha Ahí Lewandowski Perdón Iba a decir Ferran Este Hace muy bien Controla el balón Y marca ese golazo Cabrón Que golazo Venga Pues ganamos el partido Contra el Getafe Poco más Habido Realmente No hemos jugado mal Hemos ganado Al final de cuentas Con ese golazo De Robert Lewandowski Pero tampoco ha habido Tantas oportunidades En ataque Así que pues nada Nos vamos feliz Con tres puntitos más Que Pues vienen Bastante bien Después del partido Contra el Villarreal Porque poco a poco Estamos subiendo En la tabla de posiciones Es más Vamos a ver Cómo vamos No sé dónde Ver cómo vamos Aquí Estamos por debajo Del Leganes Y pues nada La Real Madrid Que tiene 17 puntos Nosotros tenemos 12 Estamos lejos Pero Se puede No pasa nada Se puede Venga Partido contra los Asuna Visitamos el Sadar Vamos de visitantes Hice un cambio Respecto A lo que veníamos jugando Realmente He cambiado El tema De las tácticas He puesto una 4-3-3 En ataque Ya lo había pensado Desde que empecé El modo carrera Pero Digamos que Me Me negaba A cambiar ese 4-2-3-1 Que se supone Es el que Que se juega Con Hansi Flick Pero como tal A ver El dibujo táctico Es eso Un dibujo Al final de cuentas No es lo mismo Cuando Los jugadores Tienen el balón A cuando están defendiendo Al final de cuentas Es eso Básicamente El tema de los roles Lo he ajustado De manera que fuese Algo parecido Pero que evidentemente Pues se acoplara Un poquito más Al tema de posiciones Porque aquí el juego Pues Más que de roles Como es como realmente Funciona el fútbol Lo maneja por posiciones ¿No? Y pues tener a No sé A Pedri A Gabi O a Frenki De MSD Dentro del juego Pues a lo mejor No estaban rindiendo Del todo Como tendrían que rendir Así que Lo cambio A una formación Que utiliza Posiciones Dentro del juego Me refiero Más acordes A las que vienen En su Carta Dentro del juego Y pues evidentemente Pues ahí Espero que salgan Un poquito mejor Las cosas Así que básicamente Ese es el cambio Veníamos Venimos Con varios partidos Sumando de a tres Así que pues Vamos a ver Como nos va Contra los Asuna Venga Ojo Rafa Gol de Rafinha Me está gustando Esto Me está gustando Esta nueva formación Estos nuevos Asignación de roles Marca gol Rafinha Su primer gol En esta Temporada En este modo Carrera Justamente Los que me estaban Quedando un poquito De ver Eran Rafinha Y la Minyamal Y aquí creo que Van a poder Verse un poquito Más presentes Ya que pues bueno Con la 4-2-3-1 Por mucho que le ponga Que uno sea un extremo Adelantado Y el otro Que se meta por el centro Pues siguen estando Muy lejos De la portería Así que pues nada Golito de Rafinha Y empezamos Ganando este partido Balón de Pedri Lewandowski Y poste Venga eh Estamos llegando Estamos Ahí teniendo oportunidades Esto pinta muy bien Me voy a callar el hocico Porque capaz Ahorita los marcan Y se viene todo abajo Y quedo como imbécil Pero bueno Ojo Rafa Doblete de Rafael Díaz Beloli Doblete de Rafinha Yo lo dije Esto pinta distinto Esto ya es otra cosa 2-0 No estamos sufriendo mucho Estamos llegando Estamos tocando Me gusta Me gusta Primer gol fue Eh Ah no Los dos fueron de Rafinha Creo que las dos asistencias De Robert Lewandowski Así que Venga Lo dicho Lo dicho Es hablar de más Y tal Esto es Esto es normal En este juego Y en todos los que ha habido De FIFA De EF De EFC Que realmente Son dos De EFC Kiko Flitz Una llegada Un tiro ahí Que realmente No tendría que entrar Eh Ahí Ter Stegen Puedo haber hecho Muchísimo más Y literalmente Un gol después De que yo marque Esto Esto Dice insalvable ¿No? Al final de cuentas El juego funciona así Y ya está Ojo a la min Ojo a la min Atajada Me quieren quitar No me dejan celebrar Un gol de la min Cabrones Mándala Rafi Mándala Vamos Gol de Lewandowski Señoras y señores Que le quedó el balón ahí Grande Roberto Que creo que se marca Un partido con dos asistencias Y un gol Ahí creo que el que deja el balón Es Marc Bernal Ahí manda Rafiña Al centro Ah que bien la peina Marc Bernal eh Que bien lo hizo Ahí Marc Bernal Y cae el gol de Roberto Que nos pone un poquito Más tranquilos Venga cabrones Esto si me gusta Esto es otra cosa Ay 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 Que se lesionó Cubar Si Que se lesionó Cubar Si no sé en qué momento Y esto es Malo Esto es muy malo eh Bien ahí igual Lesionado robándola Porque lo que le sobran Son huevos Ojo Una más Rafa Una más Rafa Una más Rafa No Venga bien ahí compartido Con Ansufati Y nada Venga Me preocupa eso de Cubar Si eh Me preocupa eso de Cubar Si vamos a ver qué es Espero no sea nada grave Algún golpecillo Alguna molestia Que no sea nada Al mejor del partido Lewandowski eh Entonces si dio dos asistencias Así es Dos asistencias Un gol Dos goles de Rafiña Y la otra asistencia Fue de De nadie El gol de Lewandowski Ah bueno Es que Es una peinada ahí De De Marc Bernal O sea como tal No entra como asistencia Así que bien Buen partido Me gusta Me gusta Esto es diferente Toca Champions Y Y Y Y no hay lesión Creo que no hay lesión No hay lesión de De Cubar Si Todo está en orden Efectivamente Todo está en orden Venga Venga Partido Ya movidito Desde el principio Ojo Pedri ahí Encontrando a Rafa Ojo Rafa En cara a Rafa ¿Con quién Rafa? ¿Con quién solito? No Con Lewandowski Que golazo Señoras y señores Todo lo de Rafiña Cabrón Que bien lo hizo Literalmente No me he quedado callado En todo lo que Ha empezado el partido Porque La tuvimos No se pudo Nos atacaron No pudieron Y ahí Rafiña Uff Uff También el movimiento De Lewandowski Para quedarse solo Frente al portero Es espectacular Que disfrute Que disfrute Estos cabrones Ojo Lamín Ojo Lamín Que se viene El primero de Lamín El Young Boy Contra los Young Boys Vamos Cayó el primer gol De Lamín Yamal Se había hecho esperar Se estaba haciendo Derrogar Pero por fin Aparece la joyita Lamín Yamal Y marca su primer gol Todo el mundo Eufórico Porque todo el mundo Quería ver a Lamín Marcar en esta temporada Y por fin Lo ha hecho Que bien ahí lo hicimos Que buen golito Y nos ponemos ya Dos a cero Venga Se va Ferran solito Se va Ferran solito Y uno más a su cuenta Uno más a la cuenta De Ferran Torres Que está En un nivel Y en un estado De gracia Increíble O sea Ya no está jugando Tanto como Hace unos partidos Pero está jugando Mucho más De lo que estaba Jugando al principio De la temporada Pero sigue entrando Y sigue aprovechando Cada pequeña oportunidad Que tiene Vaya jugador Gabi para Rafinha Y vamos a cerrar El marcador Cuatro a cero Claro que sí Gran asistencia De Gabi Gran definición De Rafa Y partidazo En general Que va a acabar Cuatro a cero Pues eso Ganamos Cuatro a cero Muy buenas sensaciones En general Me ha gustado Muchísimo Este partido El mejor del partido Gabi Ojo No sé si haya dado Más de una asistencia Ha dado dos asistencias Muy buen partido De Gabi Y muy buen partido En general Así que pues Solamente toca ver Cuánto es la lesión De Pau Kubarzi O si todo está tranquilo Todo está tranquilo Uy 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 No es cierto Pau Kubarzi está lesionado Vamos a ver primero Los informes De los reclutadores Que solamente Llegan los españoles De México Porque pues Mandamos otra vez Al de Alemania Y en otro día distinto Así que bueno Tenemos a Tony Santos Con buen potencial A Ramón Saavedra No A este hombre No A este otro hombre No Uy este Ahí 6690 7680 Lo voy a descartar Porque si no Nos vamos a llenar De muchos Canteranos Y pues bueno Si es la idea Pero pues Hay que ser un poquito Más exigentes Y vamos acá Con Mexiquito Cardoso no Agudelo no Martín Duarte no Valentín Reyes no Y Miguel Prieto no La hora de la verdad La hora de la verdad Pau Kubarzi Fuera 5 días Uff Nos estamos salvando Nos estamos salvando De De las lesiones De que no sean tan graves La verdad Pero yo creo que Ya lo vamos dejando Por aquí Ha sido un buen capítulo Creo yo Hemos empezado En la mierda Y Un héroe inesperado Un salvador inesperado Ha ayudado a que Resucitáramos Y Pues nada Muy buen Muy buen Muy buen capítulo Me ha gustado Me ha gustado La verdad Lo vamos dejando por aquí Ya saben que Si les gustó Le pueden dar like Bueno voy a cambiar La esta Ya saben que Le pueden dar like Suscribirse Compartirlo con sus amigos Activar la campanita De notificaciones Y todo ese tipo de cosas Que se hacen En los videos de YouTube Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!